Revalorando nuestra cultura y nuestras costumbres del Perú profundo Aquí te canta, juegan los auditas Acai'cimba'pich'lu'ru'cha'u'aq'al'ku'yay'a Acai'cimba'pich'lu'ru'cha'u'aq'al'ku'yay'a Molle'croront'a'mara'a'tar'isb'ak'u'yay'a Molle'croront'a'mara'atar'isb'ak'u'yay'a Chienal'iabon'ich'nuga'pa'z'k'al'ih'ay'a Chena Japón, no es nunca más canico, ya y ya Guay, mañana y guay, maná, tu paz bajo, ya y ya Guay, mañana y guay, maná, tu paz bajo, ya y ya ¡Judí, cabrón! Y así nos vamos, bailando nuestros carnavales de colimeños ¡Porque el peruano! ¡Siempre llevando más alto sus tradiciones! ¡Siempre llevando más alto sus tradiciones! ¡Canta! ¡Canta! Chena Japón, no es nunca más canico, ya y ya Chena Japón, no es nunca más canico, ya y ya Guay, mañana y guay, maná, tu paz bajo, ya y ya Guay, mañana y guay, maná, tu paz bajo, ya y ya ¡Así, así, así! ¡Ey! ¡Acocho por en acá más son sereneta! ¡Acocho pase a la cama son sereneta! ¡Tay, tan chispuño, se anan cama sereneta! ¡Maman chispuño, se anan cama sereneta! ¡Otra vez! ¡Maman chispuño, se anan cama sereneta! ¡Maman chispuño, se anan cama sereneta! Canta por hacha en igual que es serenita No cantas para hacha en esa y que es serenita ¡Pablo Rojas! ¡Ivanesa Torres! ¡Por la empresa Apuazucar! ¡Muyo, muyo, rizno! ¡Oye, pasticha! ¡Para mi gente bonita de Radio Fica, paiana! ¡Oye, gestos odios! Mueve, mueve esa galerita Jessica Zupo En estas fiestas carnavalesca ¡Qué bonito se siente! Y con la calidad de estudios ¡Fasc Records! ¡Modesto Guayani! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Es otra cosa! ¡Ya tú sabes! ¡Echa ya!